San Javier es una de las cuatro comunas del Maule Sur para dar inicio a un plan piloto de descontaminación ambiental. El proceso que ya inició en el Maule Norte hace algunos años comienza a hacerse cargo de una realidad. Todo el Valle Central está afectado por la polución ambiental, básicamente por el uso de la leña como combustible. Todo el Valle Central del Maule se encuentra saturado atmosféricamente por contaminantes material particulados, que son estas partículas muy pequeñas que se ven en el ambiente como un humo negro, una nube negra. Bueno, ingresan al cuerpo humano, ¿no es cierto?, a través de la respiración, ingresa luego al torrente sanguíneo y es causante de enfermedades importantes. Esta nube oscura, este smog que tenemos en el Valle Central, se produce en un 80% por las emanaciones de gases de la leña. Y no se trata de los motores como mayor fuente de contaminación en nuestra región, sino que es el tipo de calefacción, por lo que el problema es más notorio durante el otoño o el invierno. El 80% de la contaminación del aire proviene de la combustión de la leña. Por lo tanto, una de las medidas para mitigar, para disminuir esta contaminación, es cambiarnos, es decir, transitar hacia formas de calefacción más sustentables, más ecológicas, menos contaminantes. Y aquí tenemos las muestras más claras. Por una parte, los aires acondicionados, que no emiten ningún humo visible. También tenemos las estufas a pellet, porque, por su tecnología, también son las que menos contaminan. Tal que Curicó son ciudades que incluso cuentan con planes de restricción para los días de peor ventilación. Pero, al sur del río Maule, son otros los vientos que soplan. Hemos tomado una determinación también como Ministerio de avanzar en planes pilotos. ¿Bien? Porque mientras estamos elaborando este plan de descontaminación para el Maule Sur, bueno, por lo menos tenemos que ir avanzando en instalar el tema, en generar conciencia en las personas, invitarlas a postular, ver cuántas personas postulan. Eso es importante para nosotros también. Saber si es que hay interés de parte de la ciudadanía. Ya sabemos que sí, porque ayer salió la noticia, hoy día comienza la postulación y ya tenemos algunas postulaciones. Así que, vamos muy bien con eso. ¿Dónde postular? www.calefactores.mma.gov.cl Primera iniciativa que cruza la división del Maule Norte con el Sur para presentar estas alternativas de calefacción de nula o mínima contaminación, que se cofinancia con aportes del gobierno regional. Estamos lanzando este programa piloto del recambio de calefactores para cuatro comunas del Maule Sur. Si bien es cierto, el Maule Sur no tiene hoy día planes de descontaminación ambiental. Creemos que es fundamental, por equidad territorial, llegar a las 30 comunas de la región, porque para nosotros, para mí como gobernadora regional, no hay comunas de primero o de segunda categoría. Es por eso que conversamos con nuestro alcalde Jorge Silva y hoy día estamos lanzando desde acá el recambio de calefactores para todos los vecinos y vecinas de la comuna de San Javier. Son cuatro las comunas las consideradas para este plan piloto, que buscan devolver la calidad del aire, especialmente en las zonas urbanas. Poder descontaminar esta polución que existe en los inviernos donde hay mucho humo y contaminación. Este es un beneficio para los vecinos y vecinas, por cuanto este plan consiste en un recambio o también comprar un artefacto nuevo, como ya lo explicaba la gobernadora, y eso nosotros tenemos una certificación ambiental y estamos en esta situación para poder nosotros tener mejor calidad de vida. Ese es el propósito principal de que lanzamos acá en San Javier, gracias a la gestión de la gobernadora, los recursos del gobierno regional, y que por supuesto el medio ambiente nos ha preferido hoy día para iniciar esta comentación en Maule Sur, en estas cuatro comunas que están iniciando este proceso. Aunque aún faltan estudios que lo demuestren de manera categórica, la contaminación ambiental sí está presente en el Maule Sur, y para ello en las ciudades basta en invierno ver el cielo o simplemente sentir el olor a humo en cualquier población o villa de nuestras provincias.